Buenos días amiguitas, pues anoche terminé tan cansada, es extra trabajo con lo de Pepe Yo creo que más que lo físico es lo mental, que me está agobiando mucho Pero ahorita se la revisé la heridita y siento que ya está como secando, digamos, no sé Y le estoy dando la medicina a Pepe porque le tengo que dar la medicina una hora antes de que coma Entonces una hora antes me levanto, le doy la medicinita y ya a que se acueste otro poquito Y feliz día a todos los papitos del mundo, amigas Que Diosito se los bendiga, que los proteja, que los cuide, que los bendiga con mucha salud, mucha vida Y para todos los papitos que están en el cielo, festejen por ellos amigas, háganlo por ellos A final de cuentas tuvieron el mejor papito para cada una de ustedes Y festejemos a Dios, algún día todos vamos a estar festejando, todos Y eso de la separación y el dolor ya no va a existir Entonces, yo sé que es un día muy triste para muchos de ustedes y lo siento De verdad, lo siento mucho y pues hay que echarle ganas mis amigas Hay que seguir, continuar y no nos queda de otra Así que un fuerte abrazo para todos los papitos de cada una de ustedes Y me voy a poner a limpiar el piso, les digo que lo bueno es que no voy a cocinar nada hoy Si acaso voy a hacer un gochis, así algo sencillón Ahí tengo chips, compré salsa, compré las ensaladas, compré la ensalada de papa Mi hermano va a traer los steaks Y yo creo que ya con eso, porque como que luego se queda mucha comida Y un steak con ensaladita y con ensalada de papa es más que suficiente Así que, pues sí, nada más voy a limpiar aquí Que ahora sí tu mami te dejó comer Ahora sí tu mami te dejó comer eso Ay, esas patas, esas patas, señor de los altos Señor de los cielos Oh, voy a sacar esta que ni me acordaba que la tenía Bueno, déjenme prender unas velitas Ahí ya recogí más o menos aquí Esto no lo puedo quitar, así ya lo voy a dejar Tengo que enviar mañana esta bolsa Me compraron este, el collar, las dos pulseras Me compraron este, me compraron este Y nada más ayer vendí Oh, y dos bolsas más me las apartaron Benditos el señor Y este también con una cartera Ok, eso lo tengo que enviar Y tengo que empaquetarlo hoy Porque mañana me voy siete y media a dejar I just end up looking like a showcase I have myself to blame I'm sitting here in this empty room Walls keep tumbling down, down Cause I ain't got nobody So lonely when the day is through I'm in the spotlight Not home till midnight I want somebody to hold my hand Cause I got my head in the clouds But I'm getting really scared of hot I used to spend time with all my friends But who's gonna like me if I'm not them Cause I got my head in the clouds But I'm getting really scared of hot Compré, compré dos de estas Pero, miren, vienen con un montón de cosas Vienen con blueberries, fera cheese, fresas Nueces, compré dos de estas Esta ensalada que les gusta mucho Es la de mostaza Compré esta que es la loaded potato salad Vamos a ver qué tal Ustedes pasan a creer Que a mi hermano se lo olvidó Decirme que iban a venir hasta las tres y media Y yo lo estaba esperando a la una Pero yo sé que los accidentes pasan Y que ni modo Ahorita voy a comer un mango Porque ya tengo hambrita Y le quité tantito la La de esta venda Porque necesito irle checando Cómo va yendo la herida Pero yo digo que le está cicatrizando ya bien Mi amor Nada más que como No le quiero dejar mucho tiempo sin ella Porque me dan nervios Me dan nervios Y me dan el quija y panchón Un chiquitito Todos pensamos que era pura gordura Y no saben que esto provoca esa enfermedad fea ¿Por qué? Porque tú mi amor ¿Por qué mi tesoro? Porque tú Mis ojitos hermosos ¿Quién es mi bebé precioso? ¿Quién es mi pepito amado? Su cara ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero yo tengo a mi mami Que me va a cuidar Esos ojitos Esos ojitos Quedando pelón El quedarse sin pelo es parte de lo que tiene Va a llegar el momento en que no va a tener pelito ¿Por qué? 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 ¿Quieres ir al baño? Vamos a ponerte tus zapatitos. Este si pega arriba. Voy a tener que encargar otros zapatos. Miren, me voy a salir a comer este. Miren, me voy a salir a comer este. Me he interesado hoy porque he tenido que estar pendiente de Pepe y no, amigas, no, no, esto no está funcionando. Le quité el trajecito porque se hizo del baño y dije no, capaz que necesito dejarlo orear un poquito, pero como trae el este, el collar, no puedo ni ir al baño, se los prometo. Si me lo tengo que meter, pero como estaban todos ahí, les digo, échenme un ojito y no, yo sé que no lo van a echar como se debe. Ahorita ya le voy a poner su pijama porque necesito empaquetar. Bendí bastante, bendito sea Dios, el Señor hermoso. Ah, bendí mucho. Entonces tengo que empaquetar porque mañana me lo quiero llevar cuando vaya a dejar a Pepito. Y lo que voy a hacer, voy a ir a dejarlo y después me voy a tener que venir al yuppie desde acá porque me regresaron un paquete. Y ese paquete lo tengo que volver a enviar. Pero no lo puedo hacer con Pepito aquí. Entonces ya no quiero darle lata a mi mami. Le dije que si me lo cuidaba el viernes porque voy a ir a entregar unas bolsas y me invito a comer, mi amiga. Bueno, vamos a ir a comer. Y sí, amigas. Ay, no, 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 pero sí, es muy estresante todo este asunto. Me da risa y así me imagino a las mamis que no pude ni hacer del baño. Pero bueno, le voy a poner ahí en la piedrita para... Bueno, va, va, va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya se va a estar. No sé si se grabó el principio que venía manejando Pero me pegaba muy feo el sol Y ya no quise grabar porque Ahí sí puedo tener un accidente Ok, les cuento que ya vine a dejar a Pepito Para que le hagan el Confirmen su diagnóstico Y en la mañana Me levanto Y se está lamiendo Porque se quitó el guance Y me desespero Estoy entrando como en una crisis Y perdón si Si las uso como conejitos Pero yo soy el conejito Pero pues si no me desahogo con alguien con quien Se me está haciendo bien pesado Porque Es como que Cuando mi cuerpo se estresa demasiado Quiere explotar Y He estado piense y piense O sea, yo sé que puedo con esta enfermedad Con Pepito, pero no me gusta Saber que Que voy a A tener que Enfrentar otra Otra enfermedad Y Como que mi cuerpo está teniendo mucho Y No puedo hacer nada ahorita No me puedo relajar Porque tengo que estar O sea, prácticamente Soy la sombra de Pepe No puedo hacer cosas No puedo hacer esto Nada más tengo que estarlo checando Es muy difícil vivir sola Especialmente cuando Como todo se está Derrumbando A lo mejor Lo estoy viendo Muy exagerado A lo mejor Porque Mi cuerpo está muy Muy Pues sí Estresado Cosas que no les puedo platicar Porque Pues no está bien Y a mí nunca me gusta Van a gloriarme Pero Cosas que Que también Cosas que no puedo contar Pero Pero también me están estresando Demociado Y Todo me Me está Afectando Entonces Siento que estoy entrando En un momento De crisis Sé que voy a salir De esto Pero Hay Hay veces Que es bien Bien difícil Que nada Amigas Necesitas Ese apoyo De alguien más Un simple abrazo De la persona Que te hace sentir Ah Pues sí Bien Que todo va a estar bien Porque Está canijo Está canijo Y Y sí Ah Ahorita a ver Que me dicen De Pepito Voy a ir a hacer Mis mandados Porque pues no puedo Hacer nada Después de esto Y me iba a ir Con mi mami Pero no Voy a ir a sacar A mis perritos Porque Ellos pobrecitos También se estresan Y No tienen la culpa Pero pues no puedo Hacer nada No puedo partir En tanto Y Y sí Y nada más pensar También en Lo que se viene Con Pepe Porque Sus tratamientos Son muy caros Que repito Dios ha sido Muy bueno Conmigo Amigas Ayer vendí mucho Y digo O sea Dios no me abandona Referente a lo económico Yo sé que voy a salir Adelante Porque yo sé Trabajar pues Y Y si Va a ser Va a ser caro Lo de Pepe Y pues eso ya es De por vida Y también voy a hacer La cita para Para Daisy Uy casi le pega Para la Para mi Daisy Y luego No sé que hace Con Oliver Porque me duele Verlo así Pero me da miedo Hacer de la cirugía Porque de todos modos No me lo garantizan Pero Siento que mi corazón Me duele Lo de la casa No sé qué O sea Todo Todo Empiezo A batallarle Con mi mente Y Siento ya Nudos Aquí Que más me estresó A este Saber lo de Pepe Ayer ni siquiera Disfruté Porque O sea No puedo ni comer A gusto Pensando en que Este Pepe Se está Lambiendo Estoy tratando De hacerlo mejor Y no En un ratito Todo mi trabajo Todo mi esfuerzo Se va a la basura Y yo entiendo No es culpa De mi Pepito Porque Le ha de dar comezón O le ha de arder Yo no sé De doler Pero Me estresó Me estresó Y los doctores Pues nada más te dicen No que no se alcance Pues ponle algo Para que le ayude El collar No le ayudó en nada Pero bueno Al menos ya está aquí Y Ya le dije que le revisaran La La herida Porque Se la lambe Y el collar Que le dieron No me sirvió Que tienen que hacer otra cosa Porque yo no puedo estar O sea Los 15 días Así No puedo Es ilógico Porque sé que va a volver a pasar Que se va a lamber O sea En un descuidito A menos de que me lo ponga Con cola loca Y bueno Ya voy porque Voy a ir de volada A UPS Al correo A UPS Al correo Y voy a ir a caminar A mis perritos Aquí nada más va a estar Dos horas Son las 8 o 10 Hoy tengo que ir A A ver Que es lo que me hace falta Para mi cocinita Bueno Para comer Porque Pues no voy a poder salir Hasta el viernes Que le pedí De favor Amiguitas Pues nada más Vine rapidito Al correo A UPS A HIV Porque se me antojaron Unas pechugas empanizadas Y No me alcanzó El tiempo Ya me hablaron Que ya está listo Mi Pepe Que bendito Dios No parece que está infectada Pero me Me mandaron Una Una pomadita Me dice ¿Quieres? Que A comprar esta pomadita Le digo Sí Todo lo que me ayude Y ya me la mandaron Y Ahorita de todos modos Me voy a traer un poquito más Porque Quiero ir a caminar A mis perritos Pobrecitos Aunque sea una caminatita Rapidita Y ya de ahí Me paso al otro correo Ay no Ya me ganaba Las ganas De irme a la tienda Pero no me iba a dar tiempo Y me compré dos Por una para mañana Pero le digo Una no hielo ¿Verdad? Para que no se me haga Pur agua Hijos de la jijurria Te dan el más chiquito Sin hielo Miren Esta es no hielo Y miren el tamaño Miren estos Y son tramposos Si lo alcanzan a ver Dinero ahí Que barbaros Ya voy Deja tomármela Espero que se aguante tantito Mi pepito Pobrecito Tenía un montón de miedo Este no le echó stevia O sea Jasmine green cream tea With stevia En liche Me habla mi hermana Y me dice Vente a Vámonos a comer Cada que mi hermana Me invita a comer Siento refeo Decirle no Porque Como casi no No salimos juntas Pues quisiera decirle Que si le digo No puedo Mejor vente para acá Te traes Y te metes al agua ¿Te cansó el viaje? Te cansó el viaje Chiquito papá ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué no es mi bebé? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? ¿Qué hicieron? ¿No bebé? ¿Eh? ¿Ay? ¿Nomás la cabeza se debe? ¿Nomás cabecita se debe? ¿No? Amiguitas Pues ya ni les enseñé Lo que había comprado Antes de irme por Pepito Nuevamente Me compré Pues ya saben Esto de cada mujer Y me compré Las baratas Ay no te la bañas Compré Zanahorias Para hacerles caldito A mis perritos Me compré Tres duraznitos Me compré Papitas Porque que creen Que se me antojaron Con chilito Como me las preparaba antes Con una pechuguita Ahorita me voy a hacer La pechuga Bueno más al rato Pechuguita Y un elote Y delicioso Ya van a ver Cómo los voy a preparar Dos aguacates De esta Porque también mañana A lo mejor me hago Una sopita de papa Con pollo Una cebolla Limones Jengibre Y me compré Esta plantita De cilantro Amigas Había cilantro Ahí En cinco dólares Ahorita la voy a ir A plantar Mi cilantro Y Como les digo Que tenía que irme De volada Y compré Pechuguitas Pero nada más Así las aventé Amigas Porque ya tenía Que ir por Pepe Y me compré Estos Que dije Voy a llegar Con hambre Y me los voy A comer Ahorita Mi sombrilla Ya voló Vean eso Vean eso Vente Corre Vamos al baño Corre Ay Ya le andaba A Don Pepe Pobrecito Miren amigas Voy a tener Mis cajitas sorpresas Y he encargado Varias cosas Bien bonitas Pero ya no se las puedo enseñar Porque sorpresa Y no quiero que sepan Se ha enseñado Que no he acabado De limpiar esto Pero luego Miren Ya me están saliendo Dos hijitos Más que les eché Mucha pintura Pobrecitas Pero miren Otro hijito Y esas no sé Si sean iguales O son palmeras Y aquí tengo Que empezar A limpiar Porque ya es Un regadero Tremendo Vente Amigas Mi flor Me dejó asombrada Y a mi mami también Incluso a la hermana De mi cuñada Dijo Ay yo pensé Que era fake Vean que hermosa La voy a plantar Mi mami me dijo Que le cortara Hasta acá Y que este palito Lo sembrara Y es lo que voy a hacer Vamos a lavar esto Pues ya vinieron Niki Y mi hermana Y vean Estos Parecen Langostas Vamos a echar Limoncito Vean esto Esto si está Deliciosísimo A ver Le echas Limoncito Aquí Le estira Dos ¿Qué? Polvo Es puro Pura sal A ver Déjame verlo A ver No si es pura sal Ahí tengo chilito Solo ¿Quieres? Esto es pura sal Y después Me pedí Bueno Mi hermana me trajo Dos de los que pican Pero La parte más rica Para mi Es la cabeza Deliciosísimo Limoncito ¿A ti cuál es tu parte favorita? Las patas En la cabeza Es donde está Lo mejor Lo más bueno Es la Colita ¿La carne? Sí La cabeza Es donde está Todo el sabor ¿Sí? Sí Tú también te la comes ¿No? Donde está su No ¿La dejas? No Yo le la echo No se la Tiendo Es como antes Me comía Seis libros ¿Y sí? Le encantaba A verte Comer Chicas Ya se me fregó Otra vez Mi cámara Ahora se me fregó Esta ya no Prendió Miren Ahora traigo La blanca Miren Ya se me fregó Esto Se dieron Un trancazo ¿No? Ahora la voy a tener Que llevar No sé Cómo hacerle Aquí Estaba bien Estaba bien cochino Ay Déjenme De este Te la Estaba bien Yo Tengo Número Tengo Tengo Estoy viendo a esta mujer tan trabajadora y luchadora Que se llama mi hermana No, papá, que es mi hermana Y me estoy poniendo de sus cremitas de cacao Que son una maravilla, amigas, una maravilla Puse la crema de cacao y no sé si alcancen a ver Que bonita y hidratada deja la piel Me puse en el cuello, me puse en mi pechito En este pechito, no en este pechito En mi pechito y en las manos, lo más jodido que tengo Y pues vamos a ver cómo amanezco mañana Ya voy a lavar los dientes, me voy a ir a orar Y me voy a ir a dormir porque estoy muy cansada de no haber dormido Así que peace and love, no, eso no existe Así que mucho amor, muchas bendiciones Y nos vemos mañana Que no existe, que no es así Miren, amigas, uno de los síntomas de esta maldita enfermedad es que respira así Y esto me acaba, me termina No sé si está sufriendo, no sé si, no sé Que mi vida Yo paso Vean su pancita No sé si, 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 no se sobran ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!